Kit de pinzas x 5 Alicate punta plana Este estilo presenta dos mandíbulas planas que se utilizan para agarrar y sostener alambre, crear curvas angulares cada vez más amplias, así como para aplanar y enderezar metal. También son muy útiles para abrir y cerrar argollas. Alicate de punta de cadena Las mordazas de los alicates de punta de cadena son semicirculares y se unen a lo largo del borde plano. Por lo general, se utilizan para crear curvas angulares de alambre, cerrar puntas de cuentas, cortar, abrir y cerrar arillos de salto o bucles. Cortador lateral Utilice cortadores laterales para recortar y cortar alambre de metal blanco. No son adecuados para cortar alambre de memoria o alambre de acero. Alicate de punta redonda Estos alicates esenciales tienen una variedad de usos tales como crear bucles, alfileres, cierres, argollas y curvas de alambre. Alicate de punta doblada Los alicates de punta de cadena doblada tienen una curva de 45 grados para llegar a lugares reducidos. Por lo general, se usan para crear curvas angulares de alambre, cerrar puntas de cuentas, abrir y cerrar anillos de salto. No te quedes sin tus herramientas Stone. Encuentra tu distribuidor autorizado más cercano y adquiere las tuyas.